En un texto denominado ¿Qué significa pensar? el filósofo Heidegger realiza una provocadora e interesante reflexión sobre el enseñar y el aprender y se me ocurrió volver a Heidegger en este punto porque veo que hace más de un siglo que se viene discutiendo la cuestión de la crisis de la enseñanza y de la crisis de los dispositivos educativos y hoy esta crisis está más bien enfocada desde el punto de vista de las redes sociales, de internet, de la inteligencia artificial en fin, de todas estas cuestiones, como si estas cuestiones fueran las que de alguna manera cuestionan el dispositivo educativo pero no, el dispositivo educativo tiene una crisis anterior a todas estas innovaciones tecnológicas se trata entonces de otro problema y entonces en este texto Heidegger lo que nos plantea es que hay que distinguir entre el enseñar y el aprender algo que parece a simple vista algo muy lógico pero veamos un poco a qué se refiere con estos términos en principio ¿Qué es lo que hay? el enseñar una persona que detente el saber y administra y gestiona el modo en que el aprendiz o el estudiante o el alumno va recibiendo, va entendiendo o va asimilando determinados contenidos que también son definidos por el maestro o el profesor o el profesor o quien sea el que enseña entonces lo que surge de esta concepción del enseñar es que hay una relación asimétrica pero muy asimétrica, pero no tanto porque uno tiene conocimiento y otro no, porque bueno de eso se trata enseñar y aprender uno tiene un conocimiento y se lo quiere transmitir a otro ser humano sino en el sentido de que hace que el aprendiz o el alumno se vuelva un receptáculo totalmente pasivo es decir, lo único que tiene que hacer es memorizar, lo único que tiene que hacer es preocuparse por los temas que le propone el profesor y finalmente aceptar someterse a un conjunto de reglas de evaluación que forman parte de lo que se llama una carrera siempre me llamó la atención eso, de que a las profesiones se les llame carreras pero efectivamente eso es lo que ocurre, son grados que hay que ir pasando esto tiene que ver con la edad, esto tiene que ver con llegar a la madurez o la adultez esto tiene que ver con en algún momento dejar los dispositivos de enseñanza y de aprendizaje y hacer la vida con los seres que uno puede haber aprendido más o menos en este sentido, digamos, el aprender se convierte entonces en una cuestión prácticamente indecernible difícil de discernir, perdón, del enseñar ¿qué se aprende? lo que el maestro o el profesor quiere que uno aprenda lo que plantea Heidegger es que en realidad hay que revolucionar tanto el lado de la enseñanza como el lado del aprendizaje ¿y eso cómo sería? bueno, en realidad dice Heidegger que el aprender tiene que ser para el alumno, el aprendiz un proceso y una actividad en la cual tiene que ser activo los conocimientos que le van a ser impartidos tienen que también surgir de la propia curiosidad o de las propias inquietudes del alumno y el que enseña tiene que ser abierto a estas posibilidades pero Heidegger va todavía un poco más a fondo ¿y qué es lo que plantea? miren, vamos a resolverlo de esta manera en realidad enseñar significa aprender a aprender es decir, lo que el profesor tiene que enseñarle al alumno no es una determinada cantidad de conocimientos y de contenidos sino una metodología, una forma crítica de entender o de pensar el mundo por eso el texto se llama qué significa pensar y que eso, digamos, le ayude a que pueda aprender por sí mismo aprender a aprender es decir, no, ya no es lo anterior en la cual todo venía digerido y todo venía en un programa de estudios, etc. es una actitud, es una voluntad que el que enseña tiene que despertar en el alumno, en el estudiante ¿y qué es lo que hay que aprender? dice Heidegger entonces, hay que aprender a pensar no otra cosa todo lo demás es contingente todo lo demás depende de si uno sabe o no sabe pensar por sí mismo si uno sabe pensar por sí mismo porque alguien le ha enseñado ¿no? a aprender y ese enseñar a aprender ¿a aprender qué? a pensar dice Heidegger si uno tiene, digamos, la capacidad para poder transmitirle eso al estudiante, al aprendiz, al alumno entonces ahí estará la verdadera posibilidad de que surja un conocimiento que sea válido tanto para el que enseña como para el que recibe la enseñanza es una relación donde ambos aprenden a pensar y piensan conjuntamente bueno vale 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 bueno Gracias.